Hoy almorzamos en Boca Sucia con algo que es bien importante. En el menú aparece la ley Micaela, esta ley que prevé la capacitación obligatoria para toda persona que trabaje en la administración pública con respecto a la temática de género en género y violencia contra las mujeres. Se denomina ley Micaela en homenaje a Micaela García, una joven de 21 años asesinada en el año 2017, el 1 de abril de 2017, secuestra, violan y asesinan a Micaela García. Ella fue una de las tantas víctimas de femicidio en nuestra historia. Y hay una cuestión particular, porque quien la asesinó a Micaela debería haber estado preso por dos violaciones anteriormente. Hablamos del femicida Wagner, que en Gualeguaychú, en realidad en Concepción del Uruguay, ya había sido juzgado, ya había sido apresado y detenido, y estaba en realidad como una especie de... Libertad condicional. No era especialmente libertad condicional, sí, pero una reducción de pena. El juez Rossi, que lo aconsejó, el juez de Entre Ríos, de ejecución de Entre Ríos, Carlos Rossi, le otorgó el beneficio de la libertad condicional, a pesar de que había dictámenes que lo desaconsejaban. Entonces, se prevé que estas capacitaciones puedan atender justamente a dar una perspectiva de género y abordar las violencias contra las mujeres en todos los ámbitos públicos. En particular, lo trabajan con el ámbito judicial, el ámbito legislativo y el ámbito, por supuesto, ejecutivo. Entonces, desde el presidente hasta la última persona que trabaja en la administración pública, en principio nacional, porque esto es una ley que se aplica a nivel nacional, pero luego está previsto que las provincias y los municipios adhieran. Ya hay varios municipios que adhirieron a la ley Micaela. Lamentablemente, todavía aquí en Tierra del Fuego no hay una adhesión expuesta. Sí podemos hablar de otro tipo de capacitaciones que ya vamos a estar puntualizando, pero con respecto a la adhesión a la ley Micaela, no ha habido. ¿Por qué es importante esta ley? Convengamos de que cada persona que trabaja en la administración pública debe ser capacitada para afrontar o para llevar adelante la atención justamente a las personas, no solamente a las personas que son víctimas de violencia, sino a cualquier persona. Entonces, lo que es importante destacar aquí es que, de alguna manera, esto es algo que está fallando en la actualidad. sabemos que la administración pública no es simplemente aquella persona que te atiende en la ventanilla, sino desde un juez hasta un fiscal o hasta cualquier persona que sea empleado del Estado, ¿no? Sí, hay como distintos grados de poder en la administración pública como en cualquier otra organización jerárquica, digamos, en donde obviamente las posibilidades cambian de acuerdo al rol que uno tiene asignado, pero más allá de eso, quizás lo importante de pensar en la cuestión de la ley Micaela tiene que ver con esto de que todos sean capacitados para intervenir de una manera satisfactoria. Lo digo en términos de pensando siempre en quién es la víctima de este tipo de situaciones, ¿no? Y a partir de ahí poder resolver un conflicto que, bueno, que atraviesa todo, ¿no? Como el poder del que mencionaba recién. Como sabemos hasta el momento, hasta la aplicación de la ley Micaela, o hasta en realidad la sanción de la ley Micaela que fue el 19 de diciembre de 2018, no se había llevado adelante un programa nacional de capacitación para las personas de la administración pública con perspectiva de género. Sabemos que existe o que existió en algún momento el Consejo Nacional de las Mujeres, que era el ente que debía intervenir en las situaciones de violencia, no solamente en la aplicación de las leyes dentro de la administración pública, sino también en los casos de violencia doméstica o los casos de violencia de género que haya, violencia hacia las mujeres que haya en otros ámbitos. En el último periodo de gobierno de esta gestión de Macri, el Consejo Nacional de las Mujeres no solamente se vio reducido a Instituto Nacional de las Mujeres, sino que además a partir de ello perdió la posibilidad de agrandar su presupuesto, ¿no? Ya sabemos que por cada mujer víctima de violencia se dedican aproximadamente 12 pesos, ¿no? 12 pesos para cada víctima de violencia. Este cálculo se hace a partir de la cantidad de presupuesto total que tiene el Instituto Nacional de las Mujeres y la cantidad de denuncias que hay por violencia de género. Entonces, una de las cosas que nos podemos preguntar en la actualidad es qué se ha hecho y qué vamos a hacer con respecto a la aplicación de la ley Micaela. Por empezar, podemos decir de que en este caso deberíamos adherir como provincia, ¿no? Todas las provincias deben adherir y a partir de ello disponer cuáles son las medidas y cuáles son las capacitaciones que darán a sus funcionarios y funcionarias públicas. En ese sentido, una de las cosas bien importantes es que no es que cada espacio, cada juzgado ni cada área del poder legislativo va a poder hacer lo que quiere, ¿no? No es que pueden hacer lo que quieren, sino que va a estar regulado también por el Instituto Nacional de las Mujeres. Es decir, cada capacitación que se prevé realizar en, por ejemplo, la municipalidad de Río Grande debe ser aprobado luego por el Instituto Nacional de las Mujeres. ¿Por qué crees que pasa esto? Y entiendo que esto sucede en parte, primero, para coordinar un hilo en común, me parece que tenga las perspectivas dispuestas por el Instituto de Mujeres, para que los contenidos y las capacitaciones y los mecanismos necesarios para implementarlas sean más o menos iguales en todo el país y permita, dentro de todo, poner en la agenda este tema y a partir de ahí, bueno, seguir construyendo una igualdad de derechos en ese sentido, ¿no? Sí, y además, otra de las cosas bien esenciales es que se sepa qué es lo que se está diciendo, ¿no? Que hablemos con argumentos de alguna manera sostenidos, digo, porque acá aparece toda una discusión que vamos a traer a colación acá porque me parece que está bueno abrir el debate, ¿no? Esta cuestión que se habla de que el Estado, y acá lo volvemos a traer cuando nosotros hablamos el año pasado de las personas que trabajan con, que son los militantes contra la ideología de género, en esta oportunidad salieron a decir fuertemente que esta ley era parte de la ideología de género, que no había teorías por detrás, es decir, cuando se dice ideología es algo que se manipula y que se impone de alguna manera solamente por una cuestión de autoridad, ¿no? En este caso hay muchos militantes contra la ley Micaela porque asumen que es parte de este plan macabro que tenemos las feministas con respecto a la ideología de género. Esto es una de las falacias grandes porque lo que implica la ley Micaela es que todas y todos podamos conocer, evidentemente, qué pasa con el género, qué pasa con la violencia hacia las mujeres. Una de las prerrogativas que tiene la ley Micaela justamente es esto, capacitarnos, educar con respecto a la violencia de género y violencia hacia las mujeres. Y una de las particularidades que tiene es que también las universidades se han hecho eco de esta ley y han decidido, mediante el Consejo Interuniversitario Nacional, es decir, de acuerdo a todos los rectores y todas las rectoras, en aplicar la ley Micaela dentro de los espacios universitarios.